Música Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal 11. Estamos muy contentos por estar aquí acompañándolos por la pantalla de Canal 7 como todos los sábados. Y como todos los sábados tenemos muchos contenidos interesantes de la universidad por conocer. Vamos a comenzar con una sección que se llama Interacciones a donde interactúa justamente la universidad con el medio. Se organiza una feria en Nueva Francia organizada por todas las facultades a donde participa Santiago Diversidad que es un proyecto a donde se encuentran artesanos de toda la provincia. En nuestra nota de la semana nos visita Ernesto Pico que él es el productor de la Radio Universidad donde nos va a contar las novedades sobre los contenidos y sobre nuevos formatos que hay ahora en la radio. Para finalizar tenemos los postales santiagueñas así que te vamos a invitar a que conozcas la historia del Colegio Nacional. También tenemos la columna, esta vez Mariana Godoy que ha escrito un libro para la editorial de la UNCE nos lea un fragmento del último libro que ha publicado. Quedate ahí que así empieza Portal UNCE y quedate viendo Interacciones. Música 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 Fuerte los aplausos. Vinimos a acompañarlos a los feriantes de Nueva Francia porque hoy celebran el tercer aniversario de su feria. Nos convoca hoy el tercer aniversario de una feria comunitaria que ha surgido en la marcha de proyectos de investigación, de articulación entre el conocimiento y la aplicación del conocimiento y también proyectos de voluntariado. Es decir, en un contexto en donde se articula docencia, investigación y extensión nace esta feria comunitaria y que si bien al principio ha sido un impulso las actividades que veníamos generando desde la universidad, podemos decir que hace más de dos años esta feria se mantiene solo con el esfuerzo, la organización y el crecimiento de la comunidad de esta localidad. Este proyecto de investigación ha visto la necesidad de articular, de elaborar un proyecto de articulación donde hemos empezado a trabajar con los estudiantes de educación para la salud del ciclo técnico, especialmente con los alumnos de metodología de la educación sanitaria. Y esta articulación para trabajar capacitaciones específicas a la comunidad nos ha permitido abrirnos un poco más y hemos visto la necesidad y la oportunidad de presentar también un proyecto de voluntariado universitario porque en este caminar con la comunidad descubrimos, y ellos mismos lo manifiestan, que saben hacer cosas y no saben cómo mostrarlas. También ese conocimiento nos sirve a nosotros para crecer como misma universidad y es así que la participación la hemos ido generando dentro del ámbito de la universidad y hemos trabajado en forma conjunta con las cuatro facultades. Se ha generado un nuevo proyecto de investigación que a la línea de la participación comunitaria se le suma a la promoción de la salud. En este concepto de salud integral es que buscamos la promoción del desarrollo local aquí en Nueva Francia bajo la lógica de la integración socioespacial. Estamos trabajando en diferentes líneas de acción y una de esas líneas es la feria que año tras año se fortalece como una muestra de la participación comunitaria, como una muestra de ese estado saludable que es el que estamos promocionando hoy con este nuevo proyecto. Bajo estas líneas de trabajo la comunidad viene fortaleciéndose en diferentes aspectos tanto en lo productivo como en lo cultural y hoy en la salud. La experiencia como feriante ha sido enriquecedora desde el momento en que puedo mostrar lo que sé hacer porque en un comienzo lo hacía y no lo estaba conociendo nadie más que yo así que el espacio de la feria me ha permitido presentar y mostrar lo que sé hacer eso me motiva a seguir participando como feriante porque también es una forma de hacer otra actividad a la que tengo cotidianamente. Esta feria está organizada por las escuelas, por una comisión de artesanos que organiza la feria también tengo entendido que el comisionado municipal también participa y bueno, también la carrera de educación para la salud de la UNCE y también apoya esto Santiago Diversidad, como les decía, con la información, la publicidad de todo lo que hacen los artesanos del medio. Este proyecto de la feria realmente ha venido a ser un espacio y un momento de cambio para la localidad porque se ha podido compartir con el grupo de feriantes todo lo que se produce en Nueva Francia no tenemos que ir a otro lugar a exponer, lo hacemos aquí así que eso ha sido un cambio y el espacio nos permite compartir y encontrarnos con los vecinos y amigos de nuestra comunidad y de otras comunidades vecinas. Y actualmente coordinando con el proyecto Santiago Diversidad porque esta feria es artesanal y es productiva y Santiago Diversidad trabaja con artesanos y pequeños productores. Esta es una feria local de Nueva Francia y quisiera resaltar también que existe la feria mayor, digamos así, de Santiago Diversidad que se realiza todos los miércoles en la Galería de la UNCE y donde tienen participación los artesanos de la ciudad y también los artesanos del interior de la provincia. Santiago Diversidad no solo es un proyecto también de ferias sino también hay distintos proyectos de entre ellas también donde se trata de promover también lo que es el trabajo artesanal apoyar en ese sentido también y después tenemos proyectos como por ejemplo el tema de los filtros de aguas el tema de las ferias y diversidad de proyectos también en la parte artística también lo que es historia es un conjunto de cosas que no se basa solamente en lo que es la página sino en lo que puede transmitir a través de distintos tipos de proyectos. Vamos a una pausa cortita y los invitamos a todos a que vayamos a un corte enseguida volvemos. Seguimos con más Portalunce estamos ahora con una visita muy especial un compañero de la Coordinación de Comunicaciones que está como jefe de producción y coordinando actualmente la radio ¿Cómo estás Ernesto? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, la idea es hablar un poco de la radio de la universidad cómo está funcionando ahora se ha venido este nuevo año con una nueva propuesta una grilla nueva Sí, estamos con muchas novedades nosotros estamos, igual que el canal y que todos los espacios en una etapa medio experimental pero probando con algunas nuevas propuestas una de las metas de este año es convertir la radio de la UNCE en una radio multimedia por eso hemos lanzado el portal www.radiouniversidad.unce.org La versión del portal UNCE en la radio Claro, el portal que no es el portal de ustedes sino que es la página web y que, bueno, ahí pueden verse los contenidos actualizados día a día los programas propios, los programas independientes y también fortaleciendo la programación en un contexto de una política que está tratando de ayudar a las radios universitarias del interior una de las novedades que vamos a anunciar dentro de poco tiene que ver con nuevos programas exclusivos que son contenidos por Aruna que es la acción de radios universitarias que vamos a estar teniendo en nuestro aire con programas de gente muy reconocida como por ejemplo José Pablo Feynman Diego Capusotto, Pedro Saboredo también vamos a tener a Felipe Piña el dúo Coplanacu que va a estar produciendo un programa sobre el folclore que son programas producidos por Aruna para las radios del interior Contame para que la gente entienda qué es Aruna porque esto justamente te iba a preguntar cómo trabaja la radio de la universidad en red con todo el país Bueno, Aruna es la Asociación de Radios Universitarias de Argentina que se encarga de diferentes radios que tienen por supuesto un perfil muy particular muy diferente al de las radios comerciales tiene otros objetivos y que en lo que nosotros estamos de hacer articuladamente es por lo menos, al menos de la programación diaria contactarnos o tener muchas salidas en red con las otras radios universitarias del NOA para que nos cuenten qué es lo que pasa en la región y poder saber por supuesto todo lo que tiene que ver con información institucional de la universidad divulgación científica y también en una parte lo que tiene que ver con la actualidad política, económica, social desde la mirada de nuestros investigadores nuestros docentes y nuestros estudiantes Estos contenidos que bajan de Aruna digamos que la radio de la universidad puede transmitirlos ¿Quién los produce? ¿Desde dónde se producen? Son producidos por Aruna ¿Por Aruna? Por Aruna, sí Por la Asociación y que por supuesto son programas que son hechos por estas personas que te contaba como protagonistas, como conductores Bien ¿Y la radio de universidad tiene producción propia por ahí para compartir en red o todavía no? Por supuesto todo lo que nosotros estamos produciendo en el día a día porque nosotros en el Porterweb subimos las noticias, las entrevistas van subiendo ese día a día todo eso se puede usar lo pueden usar cualquier otra radio ya sea universitaria, comercial, pública pueden descargar y usar ese contenido y también tenemos lo que nosotros llamamos programas especiales que son programas envasados de divulgación científica que también se pueden ver ahí en una de las pestañas del portal que cualquiera lo puede usar no tiene ni que avisarnos Claro Simplemente por supuesto citar la fuente pero está disponible para usar Se pueden usar en las radios por ahí con contenido educativo también en las escuelas Sí, absolutamente Puede ser Qué bueno Y te hago una pregunta ¿Cómo está trabajando la radio con la comunidad de aquí de Santiago? Bueno nosotros estamos articulando por empezar queríamos articular la comunidad universitaria nosotros hemos sumado muchos columnistas a la radio que pertenecen digamos a que son insisto docentes, investigadores y estudiantes de distintos temas y tratamos de articular sobre todo con organizaciones y con todo lo que la universidad hace hacia afuera con los voluntariados y difundiendo todo lo que tiene que ver con la actividad de la universidad y su llegada hacia afuera Bueno las columnas justamente las pasamos aquí en el portal Hacemos columnas versión audiovisual y las pasamos en el portal Bueno Ernesto o sea que podemos invitar a la gente interesada a organizaciones a gente de la comunidad universitaria a que se acerque con propuestas a la radio Pueden acercarse todas las vías de comunicación están ahí en el portal también en la cuenta de Facebook así que nada estamos abiertos a todas las propuestas y por supuesto también a que puedan aprovechar los contenidos porque son para eso nosotros somos una radio pública que hacemos el contenido no con un criterio comercial sino para que cualquiera cualquier persona cualquier medio de comunicación cualquier institución pueda usar y aprovechar estos contenidos Bien buenísimo Bueno te agradezco mucho que hayas venido y hayas compartido con todos nosotros el trabajo que estamos haciendo desde aquí desde la universidad Gracias a vos y a los compañeros Bueno seguimos con más Portal Unza Vamos ahora a la sección postales santueñas esta vez Juan Carlos Reyes nos trae la historia del colegio nacional el que empezó como liceo de señoritas y ahora es un colegio histórico y muy importante para la provincia muy buenas tardes muy buenas tardes esto es Postales santiagueñas el tema de hoy el colegio nacional Absalón Rojas de nuestra ciudad una institución educativa una institución educativa centenaria de muchísimo prestigio que fue creada por el presidente Domingo Faustino Sarmiento en forma simultánea con cuatro otros establecimientos educacionales en las provincias de Corrientes Jujuy La Rioja y San Luis comenzó a funcionar el 3 de octubre de 1869 en un improvisado local la casona de Avellaneda y 25 de mayo vivienda particular del caudillo Don Juan Felipe Ibarra la que fue confiscada por el gobernador Manuel Taboada y pasó a ser casa de gobierno hasta 1867 el colegio nació para evitar el éxodo de jóvenes que se iban de la provincia en busca de mejores horizontes y nunca regresaban al pago natal además se los creó para satisfacer la necesidad de formar las clases dirigentes a los políticos del futuro por decreto el presidente de la nación Domingo Faustino Sarmiento nombró al primer rector el señor Juan Milburg profesor de la universidad de Gelderberg Austria y al vice director el doctor Federico Malbran el acto inaugural se realizó con la presencia del gobernador Manuel Taboada el rector el vice del colegio el presidente de la Cámara de Justicia el personal de la casa y público muchísimo público el vicario Benjamín Gorostiaga bendijo el edificio siendo el gobernador Taboada y la señora Melitona Moreno de Ibarra esposa esposa del ex gobernador Absalón Ibarra Carol los padrinos del establecimiento las clases se iniciaron con 133 alumnos hoy el colegio nacional tiene aproximadamente 3000 alumnos los primeros profesores fueron Luis Silvetti profesor de italiano e idiomas y Augusto Bruchman de historia y geografía en 1870 se inauguró la biblioteca del colegio y en 1874 siendo rector don Vicente alcalde espejo se creó la quinta normal o escuela de capacitación de agricultores el 12 de octubre de 1808 se inauguró el edificio que ocupa actualmente en la manzana correspondiente a las avenidas Moreno San Peña y las calles Libertad y Misiones es de estilo ecléctico y de composición simétrica se desarrollaba en una sola planta retirado de la vereda por aquel tiempo sin rejas y estaba organizado con dos grandes patios en torno a los cuales se desarrollaban las aulas y demás espacios educativos en esta etapa el ingeniero Baltazar Olaichea y Alcorta ejercía el rectorado del colegio después la edificación fue rodeada por una importante verga en 1936 se anexó al Liceo Nacional de Señoritas que desapareció en 1972 para convertirse en el turno tarde y desde entonces el colegio nacional es mixto en ambos turnos el colegio lleva el nombre de Absalón Rojas uno de los gobernadores que más se preocupó por la educación pública mantiene el prestigio que adquirió desde un principio muchos muchos de sus egresados alcanzaron destacadas posiciones en el ámbito cultural y en el panorama político tanto provincial como nacional y nos vamos del colegio nacional Absalón Rojas no sin antes agradecerle al profesor Oscar Campos actual rector de este establecimiento el habernos recibido el habernos facilitado documentación datos que nos permitieron reconstruir toda esta historia muy buenas tardes muchísimas gracias y será hasta la próxima en Postales Santiago Gueñanas ya llegando al final de Portolunce te presentamos la sección piel de papel con la autora Mariana Godoy ella nos va a leer un fragmento del libro Los Regalos de Margarita en definitiva no parece haber nada capaz de anular la deuda del empleo que ha dado Margarita Fuentes aún cuando las mujeres manifiesten invertir demasiado dinero en relación a su ingreso se sacrifican en la compra de los obsequios objetos que ellas mismas no pueden permitirse el sacrificio es la misma medida de una deuda imposible de saldar al igual que el hecho de que una vez realizado el primer obsequio las mujeres no pueden escapar de las obligaciones sucesivas e indeterminadas con respecto a los regalos no existe un regalo de cierre que ponga un cartel de pagado al don original veremos que hay algo y a veces mucho de reciprocidad negativa en esta modalidad que asume el intercambio entre las mujeres que responden a fuentes es decir existe un tipo de intercambio que se produce al menos en parte a partir de actos de coerción explotación abusos e intimidaciones hay algo de brutalidad de producción de resentimiento y sufrimiento en estos vínculos construidos a partir de dones y regalos en las ramas femeninas y que producen asimismo deudas impagables y por tanto desigualdad y sometimiento llegamos al final de la emisión de hoy vamos a agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado y a la comunidad universitaria también por colaborar diariamente con nosotros le mandamos un beso grande Marilín de Secrima que nuevamente nos ha prestado la sopa para grabar el programa de hoy y también a los locales Cemento y Quitapenas que nos dejan de colaborar con las grabaciones del portal durante todo este año a vos te vamos a invitar a que nos sigas por la página del Facebook y también puedes entrar a nuestro canal de YouTube a donde subimos todos los informes y las notas que hacemos aquí le queremos dejar un saludo desde la distancia a nuestro compañero Daniel Rodríguez Luján que está vacacionando en Europa así que le dejamos un saludo desde aquí que trae unos lindos souvenirs que trae unos lindos souvenirs también un saludo a Tania Petinichi no nos vamos a olvidar nuestra maquilladora y peinadora que viene a colaborar con nosotros muy gentilmente todos los sábados gracias a todos por seguirnos nos vemos la próxima semana a Tania Petinichi